¿Qué es phishing? Phishing es una modalidad de estafa diseñada con la finalidad de robarle al usuario su identidad. Se realiza mediante el uso de un tipo de ingeniería social caracterizado por intentar adquirir información confidencial de forma fraudulenta. Este delito reside en obtener información bancaria, tal como números de tarjetas de crédito, contraseñas, información de cuentas u otros datos personales, por medio de engaños. Este fraude se recibe habitualmente a través de mensajes de correo electrónico. ¿Cómo se puede realizar el phishing? El estafador o usuario malintencionado utiliza esta modalidad de fraude para adquirir información de su víctima. Lo que hace es enviar mensajes falsos que parecen provenir de sitios web reconocidos o de su confianza, como pueden ser el de entidades bancarias o la empresa de su tarjeta de crédito, entre otros. Para que estos mensajes parezcan reales, el estafador suele incluir un link falso que parece dirigir al sitio web original. Pero, realmente los redirige a un sitio falso. Dado que los mensajes y los sitios web que envían los usuarios malintencionados parecen oficiales, logran engañar a muchas personas haciéndoles creer que son legítimos. Los usuarios, confiados responden a estas solicitudes de correo electrónico, con sus números de tarjeta de crédito, contraseñas, información de cuentas u otros datos personales. Una vez capturada esta información el delincuente la podrá utilizar para realizar sus fechorías. ¿Cómo prevenir ser víctimas del phishing, vía correo electrónico? Para evitar ser víctimas del phishing, es necesario tener en cuenta unas recomendaciones. 1. Nunca responda a solicitudes de información personal, a través de correo electrónico. 2. Si duda de la veracidad del correo electrónico, no haga clic en un link incluido en el mismo. 3. Para visitar sitios web, introduzca directamente la dirección URL, en la barra de direcciones. 4. Asegúrese, de que el sitio web, utiliza cifrado. 5. Compruebe que la página web, en la que ha entrado es una dirección segura, ha de empezar con HTTPS. Y un pequeño candado cerrado, debe aparecer en la barra de estado, de nuestro navegador. 6. Cerciorese, de siempre escribir correctamente la dirección del sitio web, que desea visitar, ya que existen cientos de intentos de engaños, de las páginas más populares, con sólo una o dos letras de diferencia. 7. Si sospecha, que fue víctima del phishing, cambie inmediatamente todas sus contraseñas, y póngase en contacto con la empresa, o entidad financiera para informarles. 8. Nunca llamar a números de teléfono, que vengan en los correos electrónicos, ya que también pueden ser usados, para intentar engañarte.